Por ti, por mi, por mi raíz, por mi país. Es un pueblo cansado que ha sufrido todo lo que tiene su estado. Desde pequeño Juan Pablo Morales sintió una inclinación especial por la música, pero a los 12 años supo que había nacido con el don y el talento de improvisar y componer canciones. Esa habilidad lo convenció a alzar su voz ante la crisis que el país atraviesa. Empiezo a ver todas las noticias de cómo empiezo a descubrir todo lo que está pasando, que son cosas que, como me dicen, tal vez ya se sabían, pero no había explotado, no se había rebalsado ese vaso, ¿verdad? Y llamo a Aroma Sariegos, que es un amigo mío, que es gerente general en Arbiter Studios, y le digo, mira, quiero hacer una canción de lo que está pasando, o sea, siento que se puede crear un movimiento. Con muchas ideas en mente, JP Morales, como es conocido, plasmó sus pensamientos en letras que tomaron forma para luego unirlas a la pista, creando así esta canción, un rap contra la corrupción llamado Renuncia Ya. El mismo día que la compuso, la lanzó en las redes sociales y la página de Guatevisión, decidió compartirla como muestra de la creatividad que utilizan los guatemaltecos para expresar su inconformidad y molestia. Y eso siento que fue el boom de la canción, cuando descubro que 10.000 likes en la página de Guatevisión, la gente apoyando, dando ideas, en eso me meto al link de la canción, y el día de hoy estamos llegando a las 7.000 visitas en 5 días, 6 días que lleva. Juan Pablo, que tiene 19 años y estudia negocios internacionales, define su composición como un rap inspiracional, que con su letra pretende levantar al pueblo de Guatemala. Y la canción trata sobre que Guatemala es un pueblo cansado, que cada cuatro años solo nos han utilizado, y que simplemente el que gobierna solo piensa en su dinero, pero Guatemala tiene que descubrir que es un país lleno de muchos guerreros, ¿verdad? Entonces mencionan la canción que la gente ya no aguanta, y que cada día más gente se une y que más gente se levanta, ¿verdad? Un pueblo cansado, que ha sufrido. Así es como Juan Pablo describe al país. Es por eso que con este rap tiene el objetivo de motivar a más jóvenes, y así juntos hacer el cambio que se necesita, cada uno utilizando las herramientas y habilidades que mejor saben usar. Juan Pablo o JP Morales tiene las ganas de seguir alzando su voz, y para la manifestación convocada para el próximo 16 de mayo, planea hacer una aparición que llame la atención. Llevar un tipo de bus autoparlante a la manifestación, llevar la canción sonando con letreros de frases como que las más catchy, las más pegajosas de la canción, ¿verdad? Y posiblemente llevar yo el micrófono para ir interpretando, la verdad. Este joven está 100% enfocado en dar a conocer su canción y que muchos guatemaltecos la tomen como himno, y está dispuesto a unirse a las voces de otros artistas guatemaltecos que, como él, han creado música en contra de la corrupción. Pero ahora ya se levantó el pueblo, pero ahora ya se levantó un guerrero. Pero ahora ya se levantó el pueblo, pero ahora ya se levantó un guerrero.